hola amigos mercedes cano una abogada trabajando con las familias inmigrantes en los eeuu el tema de hoy es acerca de los inmigrantes profesionales que están en los eeuu cómo crecer cómo es que vamos a poder practicar lo que aprendimos o lo que lo que traemos a los eeuu y cómo es que realmente las carreras se pueden desarrollar en la usa primero que todo les voy a decir una cosa las personas que nos llegan por lo general llegan un poco tarde a consultar con nosotros porque si la persona está de turista y se queda en los eeuu más de 180 días ya ese estatus se ha perdido y la persona tendrá que regresar a su país porque si no le van a imponer un castigo castigo de tres años y el asunto es que una vez que uno esté indocumentado en los eeuu la vida se pone un poco más difícil más sin embargo este este esta presentación va a ser para todos aquellos que son profesionales están ya decididos a quedarse en los eeuu con o sin documentos y cómo es que crecen cierto cómo crecer yo he estado preparando esta charla desde hace días y he estado hablando con varios amigos a preguntar a preguntarles qué hicieron ellos cierto cuánto tiempo se demoraron ellos en poder empezar en sus carreras y cuál es la curva de aprendizaje que una persona tiene que tiene para poder empezar a crecer se cree que la curva de aprendizaje más o menos pueden ser de siete a diez años curva de aprendizaje que quiere decir esto para usted realmente y aprender la cultura total de los eeuu en otras palabras poder conversar con una persona en inglés acerca de lo que está pasando hoy en los eeuu ser la curva de aprendizaje cultural ahora vamos a hablar como estamos hablando en español me imagino que la mayoría de ustedes o sabe un inglés sencillo o están aprendiendo y algunos hasta hablarán un inglés bastante fluido no más sin embargo si usted es profesional en su país y llegó a los eeuu cómo usted crece qué hacer cómo es que vamos a poder desempeñarnos en nuestra carrera estaba hablando con un chico hoy y me dijo que cuando él llegó hizo toda clase de trabajos eso es una de las cosas que todos los inmigrantes tenemos que hacer lavar platos limpiar casa limpiar carros pasear perros y trabajar en restaurantes algunas personas internan en las casas y trabajan en bares etcétera etcétera todos sus trabajos habrá que hacerlos especialmente si llegamos a los eeuu ya un poco grandecitos y dejamos obligaciones en nuestras casas cierto el asunto es que estos trabajos requieren mucho esfuerzo físico porque la persona tiene que trabajar largas horas y por lo general muchos días el profesional que realmente quiere trabajar en su profesión desafortunadamente no va a poder trabajar tanto como trabaja todo el mundo allá porque le voy a decir una cosa para uno desarrollar su carrera uno necesita tiempo lo primero es hay que aprender algo de inglés hay que aprenderlo quizás lo más básico dependiendo de la clase de negocio que usted vaya a poner si usted decide que no yo voy a poner un salón de belleza y a lo mejor lo yo voy a poner en un barrio de inmigrantes donde hablan español permítanme y a lo mejor usted dice no yo no necesito realmente tanto inglés pero realmente necesita lo básico porque eventualmente usted quiere crecer usted quiere en su negocio crecer y para poder crecer necesita contactos con el resto de negocios y hay muchos que tienen capital para invertir y usted si no habla el idioma se va a quedar atrás bueno entonces seguimos con los profesionales primero el inglés un inglés básico y yo siempre le digo a la gente empiece a pensar en inglés es bueno pensarlo en las mañanas cuando nos levantamos y cosas cortitas cierto por ejemplo me levanté esta mañana y voy a tomar café negro entonces cuando me levanto pensar I'm gonna drink black coffee empezar como unos ejercicios de ciertas cositas en inglés importante porque sin saber inglés nos quedamos en el mundo del inmigrante que no habla inglés y es un mundo donde no va a haber tantos recursos como si usted se sabe expresar sabe al menos presentarse en inglés importante bueno entonces tenemos al profesional tiene su carrera posiblemente tenga un título o al menos ha estudiado dos tres cuatro semestres en su país como usted se relaciona como usted encuentra lugares que le den a usted un espacio yo lo que hice fue que escogí como tres tres carreras en general mire lo que escogí escogí y me perdonan que esté mirando acá pero no me quiero salir del tema escogí digamos la salud escogí los abogados y contadores y escogí digamos los web designers los que los que están en el mercadeo periodismo e investigación esas tres carreras de administración también se pueden estar ahí en los de los de contaduría en los que hacen números hacen nóminas etcétera etcétera entonces si usted es un profesional y tiene la experiencia en su país el primer ejercicio que usted tiene que hacer es su hoja de vida pero la hoja de vida usted posiblemente no la va a mostrar en mucho tiempo pero la necesita pida por favor ayuda en una biblioteca que antes del COVID lo tenían donde tenían unos cursos de cómo escribir su hoja de vida porque es que las hojas de vida en los países nuestros son diferentes que las hojas de vida que se presentan en los Estados Unidos cierto y las hojas de vida uno tiene varias cierto porque si uno va a ir a buscar un trabajo digamos para trabajar en una empresa de limpieza no es el mismo la misma hoja de vida de que si usted va a concursar para que la dejen trabajar en una oficina aunque sea de voluntaria entonces tenga varias hojas de vida pida de nuevo ayuda en una biblioteca las bibliotecas de todos los estados tienen programas para ayudarle a escribir su hoja de vida además de la hoja de vida usted necesita lo que se llama The Elevator Pitch le voy a explicar qué es es la conversación elevador esa es la traducción qué quiere decir que cuando una persona se monta en un elevador y va de un piso a otro por lo general son 15 segundos o menos donde uno se encuentra con alguien y de momento le dice ay como está de caliente afuera ay si hay mucho tráfico se tiene una conversación muy chiquita pero en esa conversación algunas veces se da la oportunidad de presentar quienes somos entonces en todos los universidades de negocios enseñan esto usted debe de sacar una conversación elevador suya para presentarse en cualquier ocasión quiere esto decir va a empezar con una versión larga Mercedes Khan una abogada estuve en la ciudad de Nueva York y después trabajé e hice este trabajo y lo otro y lo demás la primera versión va a ser larga pero esa versión se tiene que volver de 10 segundos soy una abogada de inmigración trabajo con familias inmigrantes mi especialidad son inmigración y accidente las personas que quieran buscarme me pueden encontrar en la website usted intenta primero en español y después la traduce al inglés despacio yo siempre le digo a las personas como nuestra lengua madre no es el inglés el inglés se debe hablar despacio y se debe de pronunciar yo he visto muchas personas que hablan un buen inglés y creen que hablarlo a la carrera va a impresionar a alguien y las personas las que lo están escuchando se quedan perdidas porque se le va perdiendo aún el articulación de las palabras entonces tenemos hoja de vida que le va a ayudar a una biblioteca el pitch elevator pitch de quien es usted entonces un ejemplo, un ejercicio si yo me encuentro con usted un profesional y yo le digo que hace usted usted está supuesto en 15 segundos o menos a decirme que usted hacía en su país yo soy un contador trabajé con nóminas internacionales tuve varias compañías a cargo mío mi especialidad es esta boom eso es lo que usted tiene que hacer en el elevator pitch si usted es una digamos a physical therapist entonces que puede usted decir en menos de 15 segundos de cual era su trabajo en su país yo era una physical therapist mi trabajo era con niños de la edad hasta los 9 años trabajé para varias escuelas me gradué a la universidad y ahora estoy buscando una oportunidad para ser voluntario boom that's it y después la va a cambiar al inglés cosa de que a medida que usted la practique y va a tener diferentes pitches para diferentes trabajos ahora usted dirá pero es que nadie me da oportunidad de trabajo nadie me está dejando que yo sea un contador que yo trabaje en una oficina nadie me está diciendo que yo sea un physical therapist nadie bueno les voy a decir precisamente cómo llegar allí ¿cierto? cómo llegar a esos lugares espero que pueda hacerlo en estos minutos que estamos juntos me contaban varios amigos que lo que ellos empezaron a hacer ellos trabajaban en restaurantes en barras limpiezas pero no trabajaban sino cuatro días a la semana y decidían un día que iban a ir a eventos entonces ¿qué son eventos? mire en los Estados Unidos existen cantidades de eventos todas las organizaciones todas las compañías lo único que quieren es vender el consumismo como ustedes lo saben en los Estados Unidos es mejor dicho está regado entonces allí se vende todo entonces hay festivales en las calles hay eventos en las calles hay de toda clase de 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 momentos donde usted podrá ir a conocer otra gente en este momento estamos pasando por el COVID pero eso eventualmente se va a volver inclusive ahora es todavía más fácil porque se puede hacer a través de Zoom la cantidad de invitaciones que están llegando hoy día para atender eventos de Zoom gratis es increíble ¿cierto? entonces ahora ni siquiera podemos decir que estoy cansado pero sí hay que ir a eventos pero ¿cuáles eventos? a ver les explico en cada estado hay cantidades de cámaras de comercios esa es una vamos a empezar por esa las cámaras de comercio no son como las de sus países fuertes poderosas que solamente la gente grande está allí y que no se puede entrar no se puede ir a un evento no las cámaras de comercio de nuestros estados de nuestras ciudades son por lo general corridas o manejadas por voluntarios cierto y van a ser un evento de cómo empezar un negocio entonces quieren que la gente vaya y cobran una cantidad pequeña para que usted sea miembro inclusive al principio cuando tienen los eventos públicos no cobran cierto entonces las cámaras de comercio son importantes ubíquelas ponga chamber of commerce mire yo estuve averiguando cuatro estados que son Georgia Florida Texas and New York todas tienen cámaras de comercio pero cantidades de cámaras de comercio ellos tienen eventos fuera de eso hay festivales hasta festivales de comida y por lo general hay un evento donde hay música donde hay presentaciones donde se presenta el senador el representante de la cámara lo que sea cantidades de esos eventos ahí es donde usted tiene que estar ahí va a estar usted en el bolsillo va a tener su hoja de vida la va a tener ahí en su bolsillo también va a tener una pequeña tarjeta su tarjeta pero usted no va a dar muchas tarjetas porque el goal suyo es conseguir tarjetas de gente que lo van a conectar cierto pero no todas las tarjetas porque usted se va a ir allá a mirar a ver quién realmente quién es quién quién está haciendo presentaciones se hace se sube el presidente de la cámara de comercio hombre yo quiero la tarjetica del presidente de la cámara de comercio acérquese y le hace ese elevator pitch hola cómo estás mira yo soy una trabajadora social en mi país yo trabajé con niños me gustaría conocer entidades que trabajen con personas jóvenes usted cree que me puede dar su tarjeta pa ahí mismo se la da entonces ahí estamos ese es del voy por paso cierto entonces tenemos que ya usted tiene su hoja de vida tiene su elevator pitch y va a ir a los eventos ahora esos son los eventos gratis o quizás con un mínimo costo de las cámaras de comercio después de la cámara de comercio vienen las universidades miren muchachos y muchachas las universidades de los Estados Unidos están hambrientas de estudiantes pero hambrientas cierto ustedes si ya viven en ese estado donde están por más de seis meses ya son residentes del estado ya viven cierto yo espero que hayan sacado una cuentica de banco que el celular esté a nombre de ustedes cierto cosas que indiquen que usted vive en ese estado para que pueda ir a la universidad que usted escoja vamos ahorita a ver eso a la universidad que usted escoja que usted pueda ir y decir yo quiero tomar un curso o yo quiero tomar un semestre en la universidad mire yo estoy averiguando los costos y las personas creen que las universidades en los Estados Unidos son muy caras las privadas son muy caras pero las públicas las universidades públicas no son tan caras todos los estados porque averigué esos cuatro estados tienen universidades públicas estatales hay universidades de cuatro años cuatro años cierto hay universidades de dos años pero ellos pero ellos los aceptan para tomar un curso miren lo que cuesta una universidad de cuatro años en el estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York que supuestamente es de las más caras en digamos en Baruch College Baruch College que es la universidad de números contadores cierto todos aquellos que tienen que ver con los números cuesta al año 6,930 dólares o sea 20 dólares al día y tiene que pagar el semestre y quizás le dan forma de pagar poco a poco ahora si usted tiene papeles todavía más fácil no coja muchos préstamos que vea lo ponen a uno de aquí bueno hay también universidades de dos años ¿cuál es la diferencia? cuando usted tiene un puntaje bajito que se gradúa en el bachillerato cuando usted no lo aceptan en la universidad de cuatro años entonces usted tiene que entrar a los dos años para hacer una cantidad de cursos que no tomó en el bachillerato entonces ¿cuál es el mensaje? el mensaje es que si usted tiene ya una carrera comenzada o terminada en su país usted no tiene que empezar de cero no tiene que empezar de cero vamos a hacer varios ejemplos no sé cómo estoy de tiempo pero vamos a empezar varios ejemplos hay una universidad que se llama Queens College en la ciudad de Nueva York en esa universidad hay varios requisitos para usted ir allí primero tiene que tener más de 25 años segundo le van a dar hasta 36 créditos por experiencias vividas ¿cómo le parece eso? o sea que supongamos si usted fue taxista en su ciudad pero tiene un título ¿cierto? o tiene el bachillerato y usted dice bueno yo quiero ir a estudiar otra vez quiero empezar a estudiar este programa se llama ACE A-C-E ¿cierto? es en Queens College es Adult College Education este programa es diseñado exclusivamente para los adultos para que no tengan que empezar de cero entonces si usted tiene dos o tres semestres en su país usted los hace evaluar con una agencia evaluadora eso no cuesta mucho no cuesta más de 300 dólares con la excepción de las carreras médicas ¿no? o sea que todo lo que tenga que ver con la salud es diferente pero si usted tiene digamos usted es bióloga en su país usted busca una agencia que le haga el equivalente o sea las credenciales de la universidad se las van a evaluar y le van a decir cuántos créditos a cuántos créditos equivale sus estudios para usted graduarse de el college que llaman en los Estados Unidos usted necesita 120 créditos y Queens College con el programa de HACE le da 36 créditos gratis por experiencias vividas entonces imagínese eso es pues un ejemplo pero usted lo que tiene que hacer es negociar con la universidad ¿cómo hago eso? lo primero es hacer una cita con un counselor les voy a decir hay gente que trabaja en muchos lugares que no les gusta su trabajo y no hacen su trabajo yo me acuerdo la primera vez que fuimos a una universidad donde el counselor nos dijo no, no ella tiene que empezar desde el comienzo porque aquí no aceptamos estudios extranjeros yo dije ¿cómo así? entonces nos fuimos a otra universidad y allá el consejero nos dijo no, oh manden a evaluar la carrera cinco años de biología le aceptaron los cinco años de biología entonces la persona pudo salir a hacer una escuela graduada ya estudios graduados en vez de tener que pagar cuatro años 120 créditos en un college entonces pilas para aquellos que quieren validar sus estudios se puede el mensaje de nuevo es no hay que empezar de cero no hay que hacerlo porque ya ustedes vienen graduados ya tienen un portafolio de estudios ¿cierto? preparen todo por favor y si no lo han hecho poco a poco empiezan a hacerlo a pedir en su país las calificaciones a pedir cartas de recomendaciones que no simplemente Mercedes Cano era muy buena gente y muy buena profesional eso no dice nada sino que que detallen la clase de trabajo que usted hacía los proyectos que hizo que lo hagan en español allá lo traducimos en Estados Unidos eso no es problema ¿cierto? entonces empiecen a trabajar en eso bueno entonces eso son las escuelas oh estaba pensando en eso el otro día una amiga me estaba diciendo que había empezado a estudiar la carrera desde el comienzo ella es physical therapist o sea fisicoterapista y no sabía esta información hay una página pues hay muchas páginas allá pero hay una página exclusiva que se llama Foreign Credential Commission on Physical Therapist las iniciales son F C C P de papá T de Tomás ese es una website que trabaja exclusivamente con las fisioterapist para evaluarles toda la carrera que tienen en su país la persona tendrá que tomar el TOEFL todos tenemos que tomar el TOEFL si no hicimos los estudios en los Estados Unidos el TOEFL es el examen que es un examen de inglés es oral es escrito cierto entonces tienen también que empezar a averiguar cómo empezar a prepararse para eso porque ustedes son profesionales y quieren que su carrera no quizás la misma porque el médico es muy difícil pues que le acepten la licencia médica aunque hay sus excepciones hay unas visas exclusivas que los traen como médicos pero supongamos el contador le van a aceptar muchos de sus créditos o quizás su mismo diploma el asunto es cómo negociamos con la universidad y si esta universidad no quiere negociar cómo negocio con otra cierto quién me puede dar un chance para yo hablar eso es importante cierto bueno amigos ahora voy a pedirle aquí a mi asistente que me diga cómo estamos en tiempo siete minutos bueno amigos entonces ahora les quiero hablar de algo en los Estados Unidos como todos sabemos hay una gran cantidad de dinero y las personas se reúnen y hacen organizaciones fundaciones para ayudar a la gente cierto no necesariamente internacionalmente la gente dentro de los Estados Unidos y ahora están haciendo muchos programas porque la economía de los Estados Unidos está yo no los tengo que decir está muy difícil el IRS o sea el IRS que es la agencia que recoge todos los impuestos informa que hoy día hay cerca de 30 millones de personas que trabajan independientes eso quiere decir que esos 30 millones de personas no les están pagando beneficios o sea o sea que usted puede una vez que usted saque sus licencias una vez que usted sepa lo que va a hacer usted puede crear su propia empresa yo no estoy hablando de una corporación porque una corporación puede ser muy muy complejo yo estoy hablando de que usted va a ir a registrar el nombre de su empresa cada estado tiene donde registrarlo y eso no cuesta sino como 110 dólares ¿cómo usted lo registra? con un nombre en inglés por favor porque vamos a hacer negocios con gente que sepa inglés cierto que hable inglés que tenga acceso a capital entonces usted va a crear su empresa esa empresa vamos al caso que se llama Cano Consulting servicios o Orange Servicios lo que sea servicio de limpieza servicio de lo que sea usted va y lo registra y si el nombre ya lo tienen pues entonces ya está registrado el nombre de otra persona entonces usted tiene que buscarse otro nombre lleve varios nombres en caso de que ya el suyo lo tengan y lo que hace es que al final de año en sus income taxes en su declaración de renta usted va a hacer lo que se llama el Schedule C que es un pues un formulario que usted tiene que hacer para declarar el dinero que usted ganó con su empresa eso le va a dar a usted pues renombre seriedad como profesional importante ahí cuando mire yo chequeé esos cuatro estados y requieren básicamente lo mismo que usted registre el nombre que usted saque lo que se llama un Employer Identification Number que es el EIN con ese EIN usted puede prestar servicios a cualquiera nadie le va a preguntar por papeles nadie le va a preguntar por su número de social security nadie porque ese número de EIN es el número de su empresa y usted va a dar servicios como dueño de esa empresa yo contraté mucha gente a través de todos estos años que llevo trabajando que fueron intérpretes traductores inclusive que me limpiaban las escalas de la nieve y todos eran empresas individuales y al final del año algunos le dábamos el formulario 1099 cierto entonces importante usted puede trabajar en lo que a usted le gusta en lo que usted sabe y no necesariamente pues tiene que hacer que su que su diploma se lo reconozca pero se lo digo usted puede tener su propia empresa en los Estados Unidos la registra saca el número del EIN y con ese número usted da servicios como persona independiente eso es importante estamos hablando de las organizaciones sin ánimo de lucro en este momento si usted entra al SBA.org SBA.org ese es el Small Business Association o something like that del gobierno federal es una entidad sin ánimo de lucro que tiene una cantidad de dinero extraordinario y están dando cursos en español entonces si usted busca SBA en español le va a salir la página del SBA con todos los cursos en español idealmente pues usted lo mire en español y eventualmente lo va a ver en inglés también cierto porque usted va a tratar de aprender un poco de inglés cierto entonces ¿por qué los mando a este SBA.org? porque ahí usted va a empezar a aprender cómo se corren los negocios en los Estados Unidos cómo se corren los negocios en su estado cierto a dónde yo voy cómo yo toco la puerta cómo algo que me abran una puerta Dios mío para yo empezar a hacer nómina o para yo empezar a hacer impuestos o para yo ser un realtor para yo rentar apartamentos cómo es que se corren los negocios allá empiezan ahí fácil sencillo en su idioma gratis muy bien existen muchas otras hay una que me gusta mucho que se llama Urban Justice Center centro de justicia urbano allí dan una cantidad de servicios y usted puede hacerse voluntario hacerse voluntario todas estas organizaciones requieren voluntarios entonces usted puede hacerse voluntario sin mucho compromiso usted va les ayuda ya sea a organizar las mesas las sillas a ver cuál la organización es la que le ayuda a usted qué es lo que usted quiere hacer para dónde se quiere ir como profesional cierto y recuerde si va a trabajar seis días a la semana doce horas diarias entonces su profesión se va a quedar en el olvido porque es imposible queridos amigos es imposible trabajar como se trabaja en este país y desarrollar una carrera cierto es una trampa realmente trabajar tanto porque la vida es tan cara ya que nunca vamos a hacer suficiente plata pero entonces la llave creo yo es ver a ver esa profesión con que llegamos a los Estados Unidos y ir a ver cómo desarrollamos si no esa profesión algo parecido podemos validarla y eventualmente trabajar en eso o podemos hacer algo con ella y crear una empresa crear empresas en los Estados Unidos es de lo más fácil eso es lo que ellos quieren que usted abra una empresa o sea que usted se vuelve un entrepreneur cierto se vuelve un empresario pequeño y eso lo aplauden ellos muchísimo y usted va a dar trabajo ahora acuérdese tenemos que obedecer todas las leyes que haya ya no podemos empezar a no pagarle a la gente o a pagarle menos lo que se tiene que pagar porque ahí es donde tenemos problemas cierto bueno amigos se me ha llegado el momento de despedirme de ustedes espero que toda esta información les sirva síganme en youtube porque esto lo pasa mi publicista a youtube si tienen preguntas precisas por favor mándenmela cierto yo las contesto con toda esta información que tengo aquí para ustedes ok bueno que tengan una feliz noche y gracias por ser el tiempo para estar aquí con nosotros chao chau 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 Gracias.